La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Viva la Radio Podcast Siempre Hola, soy Fernando Bayo y estás escuchando Código de Barras, un podcast de consumo y mucho más. En la cadena SER, Código de Barras, con Fernando Bayo. España se ha convertido en parada obligatoria para la mayoría de los grandes artistas internacionales. Las agendas de los recintos de eventos se llenan con meses o incluso años de adelanto. Al frente de esos espacios destaca el Wissing Center de Madrid, el cuarto recinto del mundo por actividad y entradas vendidas. Allí hemos pasado una noche viendo cómo muda su piel este recinto polivalente para albergar un megaconcierto apenas unas horas después de una exhibición deportiva. Tenemos que funcionar como una fábrica. Cuando se para una máquina tienes que tener otra máquina para que siga funcionando la cadena. Es como una embotelladora. También vamos a hablar sobre una de las conservas favoritas de los españoles, las latas de atún. Ojo al compararlas porque las marcas no utilizan siempre el mismo gramaje en su envasado y eso puede llevarnos a confusiones. Puede que en una marca te encuentres un gramaje, en otra otra o incluso digamos que haciendo ya el sumum, una misma marca puede tener distintos gramajes muy parecidos en un mismo producto, con lo cual el consumidor cree que lo está encontrando más barato en uno o en otro establecimiento o en una u otra fecha y en realidad sencillamente es que en ese momento le venden uno que tiene menos gramaje. También vamos a resolver algunas de las dudas que nos han enviado los oyentes de Código de Barras, pero antes les contamos qué son y por qué producen pánico las llamadas cartas del miedo. Hace casi tres meses nuestro compañero de la sección de Economía de la SER, Jordi Fábrega, se pasaba por este programa a contarnos algunas de las novedades de la campaña de la renta de 2023. Se eleva hasta los 15.000 euros el nivel de ingresos que exime de presentar declaración aunque tengamos dos pagadores. Y la segunda novedad afecta a los autónomos. Este año ya tendrán que presentar la declaración de la renta todos los autónomos. Hasta ahora solo tenían que hacerlo aquellos que ingresaban más de 1.000 euros al año. Una campaña en la que la agencia tributaria cuenta con recibir algo más de 23 millones de declaraciones de IRPF. Con el plazo a punto de expirar, a muchas personas les entra la prisa y a otras el temor de entregar una declaración de impuestos incompleta o que tenga errores que motiven una carta de Hacienda. Una sensación de miedo que conoce bien el asesor fiscal Pedro Pérez Osorio. La ha visto en el rostro de muchos de sus clientes. Vienen con la cartita en la mano, la han leído, por lo menos la han visto, y la verdad es que vienen acojonados porque no entienden la verborrea que tiene Hacienda. Entonces, estos vienen acojonados, sí, acojonados. La palabra es acojonados. Con el cierre de la campaña de la renta, arranca automáticamente la temporada de envío de las llamadas Cartas del Miedo de Hacienda. Elena Morán conoce bien la sensación de recibir alguna de esas cartas. Pues no una, sino varias, y a lo largo de distintos años. La primera en 2010, referida al ejercicio 2008, que lo tengo grabado a fuego. Y supongo que lo tienes grabado a fuego porque cuando te llega una carta de Hacienda te entran sudores fríos, escalofríos, por eso las llaman las Cartas del Miedo. En tu caso, ¿te dio tanto miedo como parecía? Me resultó aterrador porque yo por aquella época era autónoma, llevaba solo tres años ejerciendo y era la primera vez que yo recibía una notificación de Hacienda. Entonces no estaba familiarizada con el lenguaje para empezar, ni con el trámite, que es la segunda parte de la cuestión. Entonces esa primera carta era una notificación de trámite de alegaciones y de propuesta de liquidación provisional. Y yo no sabía de qué me estaban hablando. Bueno, yo creo que ni tú ni nadie, porque con ese lenguaje a ver quién se entera. Pues sí, porque seguí leyendo y lo siguiente que, el siguiente apartado que destacaba la carta era la puesta de manifiesto del expediente. Me impactó de primeras porque que te notifiquen la apertura de un trámite de alegaciones cuando tú no sabes ni que ha habido un trámite previo, pues te deja helado. Lo que pasa es que, bueno, finalmente lo que sucedió es que era un desbarajuste entre ingresos declarados por mi parte y los ingresos que declaraban las empresas, con lo cual se solucionó todo aportando mis facturas. Y en años posteriores me llegaron directamente requerimientos de información y siempre se solucionaban favorablemente. Pero lo primero fue terrorífico. Paula Urcera es la responsable fiscal de la plataforma online TaxDown de asesoría. Paula, ¿qué tal? Bienvenida a Código de Barras. ¿Qué tal? Encantada de saludaros. Igualmente, escuchando este testimonio de Elena, esta chica que nos contaba que había recibido varias notificaciones de Hacienda, varias de esas cartas del miedo, se entiende por qué las llaman así, cartas del miedo, ¿no? Sí, al final es un poco, uno, el desconocimiento y dos, el lenguaje con el que lo recibimos, ¿no? Son cartas muy formales, llenas de referencias a normativa y en un lenguaje muy formal que muchas veces no sabemos qué nos quieren decir, qué nos quieren pedir, no sabemos si... Ni siquiera cuando nos las mandan dándonos la razón, muchas veces nuestros clientes en TaxDown nos dicen, oye, pero me están dando la razón, no sé si he ganado o he perdido y eso demuestra un poco el desconocimiento del lenguaje que se usa, ¿no? En TaxDown hace unos días publicabais una información asegurando que dos de cada tres españoles consideramos que el lenguaje que utiliza Hacienda en su comunicación con la ciudadanía es difícil de comprender. Está claro que algo no se está haciendo bien cuando al recibir una carta de Hacienda uno se echa a temblar. Total, yo creo que es un poco cultural, ¿eh? Yo también pienso que lleva mucho tiempo desde la administración intentando realizar acciones para que el lenguaje sea más accesible, pero la realidad es que, pues eso, en el estudio que realizamos nosotros, dos de cada tres personas consideraba que el lenguaje no era accesible y eso nos da a entender que realmente es porque no se entiende bien lo que nos quieren pedir y eso genera mucha indefensión al contribuyente, ¿no?, al usuario, a la persona que presenta su declaración porque no sabe qué hacer y se encuentra muy indefenso. Entonces, o recibe asesoramiento de personas que estén especializadas con el lenguaje y que estén acostumbradas a tratar con Hacienda o muchas veces, por puro desconocimiento, dan a aceptar procesos que igual Hacienda solamente les quería pedir más información y realmente no quería modificar su declaración de la renta. Solo confirmar que tenía derecho, pues yo qué sé, a aplicarse una deducción, por ejemplo. Me gustaría saber si vosotros detectáis que hay periodos del año concretos en los que se reciben más notificaciones de Hacienda, más cartas del miedo. Sí, además es que nosotros justo uno de nuestros servicios es que una vez el usuario presenta la declaración tenemos su información y si nos autoriza podemos hacer seguimiento para que cuando reciba estas cartas nosotros nos encarguemos uno de detectarlo porque hay muchas veces que ni te enteras de que te han escrito, pasa el plazo, no respondes y entonces sí que tienes un problema y dos ayudamos a responder, ¿no? Y hemos visto en contestación a tu pregunta que en los meses donde más volumen de requerimientos hay de cartas del miedo, de notificaciones, es entre noviembre y diciembre. ¿Por qué? Porque al final, si lo pensamos, Hacienda tiene seis meses para efectuar la devolución de la declaración de la renta cuando sale a devolver. A partir del 1 de enero del año siguiente tiene que pagar intereses. Entonces intenta liberar muchas notificaciones, muchas cartas en ese periodo para asegurarse de que las declaraciones de las personas están bien y de que realmente les tiene que devolver esa cantidad antes de tener que pagar intereses de demora por ello. Claro, pero esas cartas, esas notificaciones no tienen por qué ser, digamos, una llamada a la puerta diciendo usted me debe dinero, sino a lo mejor todo lo contrario. Oiga, le debo yo dinero a usted, pero me falta una cierta información para acotejar que efectivamente le tengo que hacer esa devolución. Claro, pero justo en línea con lo que venimos hablando, el lenguaje con el que escriben es tan formal, cuando tú la recibes no es tan sencillo como lo que estamos comentando nosotros dos ahora, ¿no? Tú cuando lo lees es, oye, se han encontrado ciertas discrepancias entre los datos que ha solicitado y los que tiene la administración y la propuesta de liquidación de la declaración de la renta es 800 euros a pagar más. Y entonces, claro, tú lees eso y dices, socorro, qué miedo, ¿no? Cuando realmente lo que hay que explicarles es, imagínate, pues yo tenía derecho a aplicarme la deducción de alquiler. Perdón que vuelva. Pues, oye, esta propuesta que me hace la administración no es correcta porque yo vivo de alquiler, aquí tiene el contrato, yo pago, estas son las cantidades y, por lo tanto, cierre mi expediente porque he hecho todo bien. Pero, claro, si no tenemos a nadie que nos ayude a interpretar esa carta que recibimos, pues probablemente por susto lo primero que digas es, vale, 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 lo he hecho mal, toma administración, tienes razón. Cuando puede que lo hayas hecho perfectamente bien. Porque Hacienda también se equivoca. Porque Hacienda también se equivoca y, sobre todo, pues ellos también quieren resolver procedimientos y cuando no tienen todos los datos claros, pues lo primero que hacen es, oye, esto no es así, fuera. Y hay que, como contribuyentes, pues también tenemos que luchar un poco por decirle, oye, sí que es así, tengo razón. Por último, Paula, estamos en la recta final, en los últimos minutos casi del periodo para presentar la declaración de IRPF. Me pregunto si a partir del 1 de julio también hay otra lluvia de cartas del miedo por parte de Hacienda diciendo, oiga, lo que usted me ha enviado no me cuadra, aquí hay algo que falla. Sí, bueno, no es tanto a partir del 1 de julio, sino cuando hablábamos, ¿no? Pues sobre todo casi a partir de septiembre, el mayor porcentaje es en noviembre. Tengamos en cuenta también aquí que es muy importante que Hacienda tiene cuatro años para revisar nuestra declaración de la renta. Entonces, que hay muchos casos también de gente que dice, bueno, yo he hecho esto mal, pero como lo hice hace un año y medio y Hacienda no me ha dicho nada, pues no pasa nada, ya me han devuelto. O no, puede que te hayan devuelto, pero si en algún momento cruzan datos y esa parte no está bien presentada, te pueden sancionar y cobran intereses. Entonces, cuanto más pase el tiempo, los intereses son más altos. Por eso que es un poco la conclusión, yo creo que la conclusión muy interesante de esto es, tengamos cuidado, hagamos las cosas bien, pero una vez hemos hecho las cosas bien, no tengamos miedo y asegurémonos de que la renta está bien presentada, pero también con el mejor resultado posible, que no por tener miedo nos dejemos deducciones por aplicar que puedan mejorar el resultado de nuestra declaración. No tengamos miedo a si nos mandan una carta, consultar con profesionales. Nosotros desde TaxDown siempre estamos encantados de ayudar a todo el mundo, porque si tenemos derecho a aplicárnoslo, es una pena que lo perdamos por desconocimiento. Paula, ¿a ti alguna vez también te ha llegado una carta de estas de Hacienda que te haya puesto a sudar las manos? Sí, y es curioso, porque yo que profesionalmente me dedico a eso, el día que me llegó tuve miedo. Y digo, pero ¿cómo puede ser si yo estoy acostumbrada a trabajar todos los días con este tipo de notificaciones? ¿Cómo puede ser que cuando me llegue a mí también me dé impresión? Sí, al final tienes un poco de incertidumbre, en plan, oye, la documentación que le aporte va a servir, pero cuando las cosas están bien hechas es muy fácil demostrar que tiene razón y se pelea hasta que se consigue, que al final es nuestro derecho. Y si la ley nos permite, ¿por qué no vamos a poder aplicarnos los beneficios fiscales que nos otorga o cumplirlo en línea con lo que marca? Por supuesto que sí. Paula Urcera, responsable fiscal de la empresa TaxDown, encargada de hacer asesoría fiscal online a miles de clientes en España. Muchísimas gracias por haberte pasado hoy por Código de Barras. Encantada de haberos acompañado. Un saludo. Como decíamos al comienzo, este lunes, 1 de julio, es el último día para presentar la declaración de la renta de esta campaña. Recuerden que aquellos que no lo hagan a tiempo se enfrentan a sanciones y multas por parte de la agencia tributaria, pero quienes sí la hayan presentado deberán guardar toda la información pertinente durante al menos cuatro años. Ese es el periodo que tiene Hacienda para avisarnos de cualquier error en nuestra declaración actual con una de esas cartas del miedo. Código de Barras, un programa de consumo y mucho más. Síguenos en Twitter, Facebook y en Instagram, arroba Código de Barras. Y escúchanos siempre que quieras en SER Podcast y en la web de la SER. ¡Gracias! 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 La música en directo bate récords en nuestro país. Según la Asociación de Promotores Musicales, la venta de entradas en España alcanzó los 580 millones de euros en 2023. Es un 26% más que el año anterior. Lo vemos constantemente. Los artistas llenan grandes recintos con miles de personas e incluso se agotan las entradas para conciertos a un año vista. Laura Bermejo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Fernando, ¿qué tal? Oye, hace un tiempo vimos con los datos del Within Center, el antiguo Palacio de los Deportes de Madrid, que nos llamaban muchísimo la atención. 220 eventos al año y 2 millones de asistentes. Hablamos básicamente de que dos de cada tres días el Within Center tiene un evento. O lo que es lo mismo, el Within Center tiene literalmente un evento detrás de otro. Y es por ello que cuando nos dimos cuenta de la cantidad de eventos que albergaba este recinto, además situado en el centro de la capital y con una capacidad de más de 17.000 personas, nos cuestionamos cómo se organiza toda esta logística para que encaje todo, todos estos conciertos, todos estos eventos. Bueno, pues adivina qué hice. A ver, dime. Me fui a pasar una noche al Within Center. Hola, buenas. ¿El control de acceso dónde está? Ahí abajo, unas escaleras que hay ahí debajo. Son las nueve de la noche de un viernes y el partido de los Harlem Globetrotters está llegando a su fin. Mientras, los espectadores más motivados practican en una zona peatonal de la calle Jorge Juan. Allí me recibe David González, responsable del equipo de producción y operaciones nocturnas, que es quien me va a acompañar toda la noche en el recinto. Oye, ¿puedo bajar a pista con medios? Este es un partido algo atípico, porque se trata de una exhibición de los jugadores en la cancha, con piruetas, saltos, baile. Bueno, ya ves el ambiente, el ambiente que se crea, ¿no? A mí me toca ahora empezar la jornada. Esto es un evento peculiar, porque es un baloncesto, como ves, raro. La gente invade la pista para que los protagonistas le firmen esos balones que tienen, todo el merchandising que ellos se dedican a vender. Bueno, como ves, tienen un marcador de tiempo. En cuanto acabe el tiempo, los jugadores se retirarán y ya ahí empezarás a ver cómo va todo el cambio de configuración del edificio. Esta noche pasamos de un baloncesto a un concierto. Verás que se recogen las gradas, el espacio cambia por completo. Bueno, recogemos la pista. Ese parque son 700 tablas de 2 metros por 50 centímetros. Entonces, una a una, vendrá un equipo de 11 chicos. Estas cuatro gradas que ves son retráctiles, pero claro, todo tiene un trabajo de desmontar parte de ella y hay que desmontarla para que se retraiga. Y esta noche vamos a seguir todo ese cambio. Vamos a ver cómo en unas nueve o diez horas el Wissing Center pasa de ser una cancha de baloncesto a un concierto de más de 10.000 asisten. Mañana hay un concierto de Andy Lucas. Tenemos muy poco tiempo, entre que finaliza un evento y otro, para hacer todo lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿de qué se trata? De gestionar el tiempo y el espacio. Entonces, bueno, yo soy el responsable de que esto mañana esté como tiene que estar. La pista vamos a tardar unas tres horas en desmontarla. Las gradas tardan aproximadamente unas seis horas en cambiar la configuración. El escenario lo tendremos entre las cinco y las seis de la mañana. Yo calculo que entre las siete y las ocho. Hoy. Así que manos a la obra. Son las diez y el baloncesto termina ya. ¡Tres, dos, uno! ¡Los ganan que los montadores! ¡Fuelta el ruido! El recinto se vacía poco a poco. Los equipos de producción del evento se reúnen en la pista y se felicitan por el trabajo. El equipo de limpieza empieza en las gradas. Y un grupo de once montadores entra en acción. Lo primero, retirar el parqué. Tenemos que comprobar que ahora no haya ningún desperfecto, no se haya producido ningún desperfecto durante este evento. Porque, claro, la empezamos a recoger y esto la volvemos a sacar el domingo, pero para el partido. Otra vez a contrarreloj. O sea, si hoy no está lista, o sea, tenemos de hoy hasta el domingo para solucionar el problema que tenemos. Vivimos siempre así con esa tensión. Estamos acostumbrados y tenemos recursos para atender las incidencias, pero claro, es parte del trabajo. Siempre tenemos esa tensión de que las cosas tienen que estar listas y tienen que estar bien. En todo este proceso, la organización es clave. Es que ya somos como una fábrica. Entonces tenemos que funcionar como una fábrica. Cuando se para una máquina, tienes que tener otra máquina para que siga funcionando la cadena. Es como una embotelladora. David lleva preparando esta noche un mes. Calculando los tiempos, preparando el material, coordinando al equipo. Y en esta fábrica, por la noche reina cierta calma. Dentro de, por supuesto, el control exhaustivo de todos los tiempos. Un proceso que dura tres horas y que consiste, como nos comentaba David, en ir retirando tabla a tabla para desmontar la pista completa. ¿Y todas esas tablas a dónde se transportan, Laura? Pues se guardan allí mismo, en sus almacenes. Muy importantes también en todo este proceso. Y es que gracias al gran espacio de almacenamiento que tiene el Wissing Center en su interior, pueden aprovechar todo el material. Este es el almacén donde tenemos los recursos que necesitamos. Estos rigging, cosas que están colgadas del techo. Esto es parte del equipo de iluminación y sonido que te decía. Aquí está todo el material eléctrico. Guau, ya ves. Telas que utilizamos para... Estas son para vestir el escenario, más bien. Las otras, no, las grandes las tenemos. Eso es, la pista de Euroliga. Además de la organización de David y su equipo, el trabajo nocturno contra reloj y el cálculo de los tiempos, hay algo que es imprescindible para facilitar todo este proceso. El recinto tiene ciertos elementos físicos que lo distinguen de otros grandes recintos o grandes estadios. Y esto nos lo va a explicar Manuel Saucedo, director del Wissing Center. ¿Cómo lo hacemos? Primero, con un techo que baja, por hacerlo sencillo, donde se cuelga el sonido y la luz. Con un escenario que rueda, con lo cual se puede montar en otro sitio y acercarse. Con una grada retráctil. Con un sistema de montar y desmontar pista de baloncesto, que en vez de empezar por un lateral y acaba en el otro lateral, se empieza por el centro y un equipo va hacia un lateral y otro lateral. O sea, hemos hecho hasta cambiar puertas para que la salida de un almacén sea en línea recta y no haya que dar un giro. O sea, hemos hecho locuras, verdaderas locuras, para ganar tiempo. Es un problema absolutamente de tiempo. Toda una obra de ingeniería para que esta fábrica no descanse y para que los artistas puedan colarse en los huecos del calendario. Samantha Jiménez es la directora de operaciones. La parte técnica de tener la estructura nos ahorra un montón de tiempo. Ya te digo, esta estructura ahorra un día completo de montaje y un día completo de personal aquí trabajando. Con lo que entonces Olivia Rodrigo ha podido ganar una fecha importantísima, que de otra manera en calendario hubiéramos perdido un tiempo valiosísimo en la convivencia. Si al día siguiente Olivia Rodrigo nosotros tenemos Camilo. Si no tuviésemos este elemento, la estructura de Olivia Rodrigo ya ha tenido que salir al día siguiente cuando teníamos Camilo. Este es como el ejemplo más claro. Y además de esta estructura del techo, su sistema eléctrico también les ayuda a ahorrar días. Nosotros tenemos resuelta la electricidad para los eventos. En los recintos en donde la electricidad no está resuelta tiene que traer generadores, tirar una serie de cables y de los generadores o de los cuadros principales, esos cuadros irían a cuadros secundarios y esos cuadros secundarios a cada una de las miles de cosas que ellos tienen que conectar. Nosotros aquí tenemos los cuadros principales separados de todo nuestro edificio, de forma segura además. Su electricidad no afecta nuestra electricidad ni nuestros elementos de emergencia. Y detrás de esos cuadros principales hay una serie de cuadros secundarios con todo ese material ya previsto aquí. Esto les ahorra también un día completo. Todo esto, Fernando, hace que cuando lleguen las bandas o los artistas ya haya mucho, mucho trabajo adelantado. Y ellos no solo organizan el interior, sino que también coordinan con la policía, con el Metro de Madrid e incluso con los bares que están alrededor del recinto, que saben las próximas fechas con antelación para prepararse para esa avalancha de gente que entra hambrienta después de un concierto. La antelación es absoluta. De hecho, desde el recinto, desde el equipo de trabajo, ya están preparando el año 2026. El calendario de 2025 prácticamente está lleno. Es decir, que desde que se firma un contrato hasta que se lleva a cabo el evento, pasan muchísimas cosas. Empieza a trabajar, bueno, las entradas se empiezan a vender casi un año antes. Y nosotros seis, siete meses antes ya empezamos a trabajar con la coordinación de toda la producción que viene con todos los recursos del recinto. Esa unión de lo que viene. Hay conciertos que entran al recinto 22 trailers de material. ¿Cómo se coordina esto? Bueno, con un gran equipo de profesionales, con mucha experiencia, con mucha experiencia. Y con mucho rigor. Porque cuando hablamos de un recinto de estas características, en las que puede haber 17.000 personas, lo primero es la seguridad, después la seguridad y después la seguridad. O sea, aquí lo que trabajamos es que todo sea seguro. Laura, de vuelta al recinto, una vez que se retira ese parquet de la pista de baloncesto que nos contabas antes, ¿qué sigue? Pues de vuelta a la noche madrileña, una vez está recogida y limpia toda la pista, proceden a retirar las gradas. Son gradas retráctiles. Es decir, que se pliegan sobre sí mismas como si fueran un acordeón. Y para ello tienen que levantar esa grada del suelo, hacerla flotar. Lo hacen con un compresor hidráulico. Entra aire en unos conductos internos que tiene la propia grada. Y esta se hincha como si fuera un globo. Se levanta del suelo y a partir de ahí pueden desplazar. Esto que está apoyado se levantará. Aquí podrás meter el pie debajo. Y ahí es cuando empieza. Sí, es hidráulica. Tiene que, funciona con aire comprimido. Entonces hace que se levanten aquí unos patines, que es lo que él permite que se recoja. O sea, cuando está así, está sentada en el suelo, está apoyada en el suelo. Hay que hacer este tinglao para poder levantarla y entonces... Y recogerla y que ruede. Si no, la estarías arrastrando. Una vez levantada, empieza el espectáculo de sonido. Un chirrido que se prolonga unas horas y que termina una vez todas las gradas se han plegado. Y ahora estas son las nuevas paredes del recinto. Y sin más dilación, los chicos empiezan con lo importante. Donde van a dar el concierto Andy y Lucas la noche siguiente. El montaje del escenario. Hemos dicho, son cinco módulos, no, nueve. Son seis módulos, dos, siete. No, digo de largo, nueve. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Este montaje es de las últimas cosas que hace el equipo, pero realmente dura unas cuatro horas. Y de esta manera el escenario queda montado. Las lonas del fondo también tapan las gradas que quedan vacías. Y llegado el final de la jornada, pues te imaginarás que yo me despido de los compis. Bueno chicos, me voy a ir. Bueno, hasta luego. Un placer y muchas gracias. Pues nada, buenas noches. Ahora que te sea, que te cunda lo que ha dejado. Mucho ánimo. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Adiós. Y David y su principal encargado cierran la noche. Baby. Es que yo le pego su frito a veces. Que ya está todo listo, ¿eh? Vale. Así que te puedes ir confiado que ya tenemos todo ahí en escenario. Oye, los telones de arriba de la segunda quedaron bien... Sí. ¿Están ensuciados? Perfecto. Sí, sí, sí. Algunos tienen alguna cosilla ahí, algo que les falta, pero bueno, eso lo vamos sacando poco a poco. Venga. Oye, a ver si te escuchan, ¿eh? Gracias, Cuba. Buen día. Hasta luego. Gracias. Después de esto, llegada ya la madrugada, Fernando, como te puedes imaginar, me fui para casa después de haber visto cómo cambiaba el Wissing Center de un partido de baloncesto a un concierto. Y no te quedaste a ver el concierto de Andy Lucas, Laura. Pues no, la verdad que no. Me hubiera tenido que quedar allí acampando todo el día en el recinto, pero por lo que sé, salió bastante bien. Pues Laura, muchísimas gracias por habernos acercado a las tripas del Wissing Center, un recinto, el cuarto creo en número de eventos a nivel mundial. Eso es. Así que un sitio bastante importante, centro neurálgico del deporte y la cultura en España. Muchísimas gracias. Gracias, Fernando. Código de Barras El consumo, como no te lo han contado. En unos segundos abrimos nuestro consultorio. Si usted tiene cualquier duda o reclamo de consumo, envíenosla a codigodebarras.com o escríbanos un WhatsApp al teléfono del programa al 679-01-7014. Suscríbete a Código de Barras. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 6 de la mañana. ¡Suscríbete a Código de Barras! Código de Barras Código de Barras Código de Barras Código de Barras Un programa de consumo Código de Barras 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 Código de Barr En caso de que durante X meses, por un error administrativo, no se estén emitiendo estas facturas y no se estén cobrando, podrás luego pedir que se te prorrateen en tantos meses como facturas no te hayan enviado. Es decir, si Paco lleva desde octubre sin recibir la factura, pues durante el número de meses, o sea, de los ocho meses que lleva sin recibir la factura, se le puede prorratear. Pero además, la norma establece expresamente que cuando el error para no poder emitir la factura no sea imputable al consumidor, como máximo, el periodo en el que se te puede rectificar, o sea, en el periodo en el que pueden exigirte el pago de las facturas que no han emitido, es como máximo de seis meses. Es decir, a Paco, aunque lleven desde octubre sin facturarle, solo le van a poder exigir las últimas seis facturas. O sea, en ningún caso le podría llegar una factura correspondiente a los meses de noviembre o diciembre, por ejemplo. No. Ya. Mira, tenemos tiempo para una segunda consulta. Nos la ha enviado Félix, desde Ciudad Real. La lectura de su nuevo contador de la luz muestra un consumo a todas luces desproporcionado. Casi 17.000 kilovatios hora de luz en solo dos meses, a pesar de que esa vivienda ha estado habitada únicamente unos días, del 20 al 28 de mayo, y de que únicamente cuenta con un frigorífico y un termoeléctricos conectados al suministro. La distribuidora es Unión Fenosa y la comercializadora Endesa. Emprendimos una serie de reclamaciones tanto a la distribuidora como a la comercializadora. En la última reclamación nos pidió una serie de las fotos de la lectura del contador y después de dos envíos de las mismas nos dio por cerrada la reclamación. La distribuidora nos dice que hablemos comercializadora y viceversa. Y todo esto, como os figuraréis, con lo complicado y tedioso de la comunicación con estas empresas. Total, que distribuidora y comercializadora se echan el balón la una a la otra y el problema sigue ahí. ¿Cuál sería el siguiente paso que puede dar nuestro oyente Félix para buscar una solución? Pues en este caso, lo que parece, como comenta, que el contador es nuevo, lo que tiene pinta es de que esté mal. O sea, que el contador esté en mal estado. Como ha presentado ya las reclamaciones ante distribuidora y comercializadora, entiendo o espero que lo haya hecho por escrito. Si no, pues es necesario que se dirija por escrito para tener un documento justificativo de que ya ha intentado solucionar el problema con las empresas comercializadoras y distribuidoras. Y lo que procedería ahora sería interponer una queja ante la Consejería de Industria del lugar donde tenga el inmueble en el que esté contratado el suministro eléctrico. La Consejería de Industria tiene que trasladarle que no está conforme con la facturación que le han hecho y con la lectura del contador nuevo, exponiéndole precisamente lo que comenta, que desde el 20 al 28 de mayo apenas ha utilizado la electricidad y le han realizado una lectura de casi 17.000 kilovatios. Con esto la Consejería lo que va a hacer es hacerle una infección de ese contador y determinar si está mal o tiene un correcto funcionamiento. Y en el caso de que esté mal, pues lo que va es, en primer lugar, exigirle a la distribuidora que corrija ese contador y, en segundo, pedirle a la comercializadora que realice una refacturación. Pues Gabriela Camait, portavoz de FACUA, la Federación de Consumidores y Usuarios, como siempre, muchísimas gracias por resolver las dudas de nuestros oyentes. Muchas gracias a vosotros. En Código de Barras, resolvemos tus dudas y consultas. Escríbenos a codigodebarras.com o déjanos tu mensaje en el 679-017-014. Código de Barras Código de Barras Código de Barras Código de Barras Consumir de otra manera es posible. Ya saben que en Código de Barras somos de buen comer y también de saber lo que comemos. Por eso, hoy vamos a hablar de un producto que casi seguro todos ustedes tienen en su despensa y que probablemente compran cada semana en el supermercado porque es uno de los más populares y también de los más socorridos. Hoy vamos a hablar de las latas de atún y lo vamos a hacer con quien más sabe de todo esto con nuestro compañero de gastro ser Carlos Cano. Carlos, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Las latas de atún, al comparar los precios nos dimos cuenta de que no todas eran del mismo tamaño. Normalmente se venden en packs de 3 o de 6 latas redonditas y estas latas suelen ser de 80 gramos pero resulta que en Carrefour eran de 70 y en Lidl de 65. Claro, una diferencia de 15 gramos para un pack de 6 latas es como que te den 5 en vez de 6, con lo cual tú compras 6 pero... Te estás comiendo 5. Te estás comiendo 5, crees que las estás comprando más baratas pero puede ser incluso que las estés pagando más caras. Y si comparas el precio de 6 latas sin fijarte en el precio pues puedes llegar a creer que son más baratas, ¿no? Claro, claro, esa es la idea. En eso consiste la radioinflación, una estrategia sucia, podríamos decir, de la industria alimentaria para subirnos el precio sin que nos demos cuenta. Escuchamos a Rubén Sánchez, de Facua. Es la estrategia de la confusión. El consumidor está acostumbrado a un determinado gramaje, lo cambian y no bajan el precio cuando reducen ese gramaje. Es la reduflación. Se da en latas de atún, se da en paquetes de patatas fritas, se da en botellas de aceite de oliva. La cuestión además es que no hay uniformidad entre las marcas necesariamente. Puede que en una marca te encuentres un gramaje, en otra a otra, o incluso, digamos que haciendo ya el Sumu, una misma marca puede tener distintos gramajes muy parecidos en un mismo producto, con lo cual el consumidor cree que lo está encontrando más barato en uno o en otro establecimiento o en una u otra fecha y en realidad sencillamente es que en ese momento le venden uno que tiene menos gramaje. Tú imagínate que un litro de leche en realidad no fuera un litro de leche, sino 850 mililitros. Eso no sucede con este producto en concreto, pero viene a ser algo así. Claro, tú ves que el de 850 es más barato, pero es que te están dando menos. Y nadie, como se decía, nadie da duros a pesetas, ¿no? Al final el precio importante en el que nos tenemos que fijar es el precio por kilo. De hecho, solo nos podemos defender de esta estrategia sucia de la industria fijándonos mucho en las etiquetas, que además pueden ser un poco confusas porque a veces aparecen hasta tres datos distintos en relación con la capacidad. O sea, te ponen cuánto cabe en la lata, cuál es el peso neto y cuál es el peso neto escurrido. Es decir, el atún en este caso, pues sin agua o sin aceite. Y ese es el dato en el que nos tenemos que fijar, entiendo, el peso magro, vamos. Ese es el importante, el precio por kilo, tomando como referencia el peso escurrido, que también es el precio que los supermercados están obligados a mostrar, aunque muchas veces lo ponen en pequeñito, debajo del precio del producto, ¿sabes? A lo que me refiero, a veces te tienes que fijar porque incluso parece que se les ha gastado la impresora para esa parte de la etiqueta. Hay que ir con lupa al supermercado. Hay que ir con lupa. Y fijándonos en eso, pues hace unos días el más barato era el de Mercadona, porque seis latas de 80 gramos valían 4,20 y eso equivale a un precio de 8,70 el kilo. Todos los demás estaban por encima de 9. O sea que hay que llevar además la calculadora. También esto del tamaño de las latas es interesante. Yo creo que sí, y ya que nos poníamos a hablar del tema, pues quise profundizar un poquito con Roberto Alonso, que es el secretario general de Anfaco Cepesca, la patronal del sector, podríamos decir, que me decía que la industria, pues históricamente siempre se ha ido adaptando a las necesidades del consumidor. El tamaño de las conservas se ha ido adaptando históricamente a las necesidades de los consumidores. Así hace ya muchas décadas que, por ejemplo, se inventó el Tripac, el famoso Tripac REO 80, precisamente enfocado a un consumo más individual de dicha conservada o incluso de acompañamiento en platos como puede ser un plato de pasta, de ensalada o una presentación tipo bocadillo. Entonces, al final, pues el consumidor se ha ido buscando cómo encajar estas nuevas presentaciones en su día a día y así también los formatos más grandes, por ejemplo, de kilo, pues ya se están dedicando o van al canal Horeca o incluso a celebraciones familiares de mayor tamaño cuando se desea un producto en mayor cantidad. Bueno, a ver, es verdad que las latas se han ido reduciendo, porque también se han ido reduciendo las familias, cada vez menos miembros o las necesidades, los estilos de cocina, pero la reduflación, dijéramos, que es un motivo distinto por el que cambia el tamaño de las latas. Se reducen las latas, pero no se reduce el precio. No siempre, no siempre, por eso hay que estar atentos. De todas maneras, voy a abrir otro melón, porque al ponerme a comparar latas de atún, me he dado cuenta de que las hay de atún a secas, de atún claro y también de bonito. No sé si tú sabrías diferenciar estos tres productos, ¿no? Mira que me gusta comer atún, me gusta comer bonito, pero nunca he sabido la diferencia. A ver, explícamela. Pues mira, desde el punto de vista de la clasificación biológica de las especies animales, hay infinidad, hay demasiados nombres en latín, que no voy a aburrir ahora a la audiencia repitiendo, pero trasladando eso a lo comercial, lo podríamos resumir en tres. Cuando es un bonito del norte es el tunus a la lunga, cuando es atún claro suele ser yellowfin y cuando es atún a secas es skipjack. Estas tres especies tienen diferente nomenclatura, porque se identifica que tienen diferentes calidades comerciales, que en ese sentido cada consumidor debe decidir cuál le gusta más, porque no solo es importante la especie, sino también, pues por ejemplo, el líquido de cobertura o cómo trabaja el proceso de fabricación de la conserva. Y que por supuesto también dentro de esas presentaciones comerciales tenemos las diferencias entre el latún, el lomo entero, o por ejemplo presentaciones en migas que tienen también en algunos mercados, con tomate, para otro tipo de presentaciones en pastas, etc. Bueno, diferentes calidades, diferentes precios. A priori, el mejor sería el bonito del norte, seguido del atún claro, y luego el atún a secas. Pero claro, una ventresca siempre va a ser más cara que un lomo y este a su vez más caro que las migas de atún, ¿no? Luego va a gustos y depende del bolsillo de cada uno, lo que nos queramos permitir. Pero yo creo que la mayoría de la gente, si le pones una cosa u otra en una ensalada, ya un poquito desmigado, seguramente no se daría cuenta. Por eso he acudido a un cocinero, y no a uno cualquiera, sino que he hablado con Daniel Ferreiro, que es un cocinero conocido en Instagram como Capitán Tarteras, y que trabaja en barcos de pesca, y que ahora mismo está faenando en el Índico. Pero allí tienen internet y escuchan láser. El atún claro es mucho más clarito por fuera, el atún es más oscuro, y su carne igual. Es decir, la carne del bonito es muy clarita, muy tirando hacia un rosado muy clarito. La del atún claro es un poco más oscuro, pero tirando así entre más rojizo, y después está la del atún, que es mucho más negra, tirando a un color más oscuro. Yo la conserva de atún siempre la prefiero en aceite de oliva, porque soy un enamorado del aceite de oliva y de la conserva del atún. Me encanta el bonito en conserva. El mejor para una ensalada o simplemente un arroz con un buen atún o un buen bonito en aceite de oliva, eso mejora muchísimo. Pues si lo dice el Capitán Tarteras, Carlos, que se dedica a pescar y a cocinar el atún, seguro que ese tiro está bien hecho, ¿verdad? ¿Tú crees que en bares y restaurantes de España se utiliza mucho el tema de las conservas y sobre todo las latas de atún? Seguro. En los restaurantes se utilizarán latas más grandes que las de casa, pero sí, se usa en todos sitios. Te lo pregunto porque esta semana la Guía Repsol ha presentado en Lorca su lista actualizada de soletes con 700 novedades. Esos son básicamente los sitios buenos, bonitos y baratos donde podemos ir a comer, ¿no? Que en esta ocasión, además, tengo entendido que han sido elegidos por los mejores chefs de España. Sí, los que tienen sol. Los soles han elegido a los soletes en esta ocasión, con 700 novedades, como decías, y ya en total hay más de 4.000 establecimientos con un solete en España, entre ellos la cabaña en la que merienda Andonia Duriz de Mugaritz o el chiringuito al que va a desayunar Begoña Rodrigo de La Salita. Los soletes son sitios en general poco mediáticos, pero que tienen algo especial, lugares a los que nos gusta volver y asequibles, por eso podemos volver también, precisamente. Y hay un poco de todo, ¿eh? Como decía, restaurantes de menú, hay pizzerías, hay cafeterías. Yo con estos calores, pues me he querido fijar también en las heladerías y, por ejemplo, al chef murciano Pablo González, que es el gran referente de la alta cocina en la región de Murcia, le encanta ir a temperato felices y elato. Gente que tiene ese mimo, ese cariño por la materia prima, por hacer helados, montarlos todos los días, que no estén cristalizados, que estén en una temperatura óptima, que se han gastado un dinero en una maquinaria para que estén conservados. Pistacho, me encanta el pistacho. Yo soy muy de pistacho. ¿A ti te gusta el pistacho? Me encanta. El helado de pistacho es mi favorito. Juntarlo con chocolate negro me fascina. Pues en Murcia ya sabes a dónde tienes que ir. En Pamplona, David Yarnoz recomienda un sitio al que él va desde pequeñito, que se llama Alia, y a Vicky Sevilla le gusta mucho el helado de turrón de Beneta Beach en el puerto de Sagunto. Me lo voto también, oye. Hay un montón de heladerías recomendadas por toda España. He preguntado a unos cuantos cocineros más, porque todos tienen su heladería favorita. Javier Rivero, del restaurante Ama, le flipan los helados del Boulevard en San Sebastián. Y a Yanis Ferrari, del Que Leche, los de Chelado en Las Palmas. Les escuchamos. Primero, por el servicio que dan. Segundo, porque tienen una cantidad de sabores para elegir brutal. Y todos están espectaculares. Soy de mandarina y yogur. Súper clásico, pero brutal. El equilibrio del azúcar está muy bien logrado y su cremosidad también. Liverpool lo recomiendo porque me parece un mejor par de copas y cócteles de Albacete. Tienen una mano increíble. Bueno, esto último ya no era una heladería, sino el bar de copas favorito del chef Juan Monteagudo del restaurante Ababol en Albacete. Pero bueno, he estado en Lorca, como decías, y allí no solamente he hablado con los chefs prescriptores, también he estado con los responsables de los soletes murcianos. Si te parece, vamos a escuchar a Almudena de la Marquesita, a Carlos de DKB Amazing Rolling Food, a Juan del Faro de Puntas y a Ana María de la Malaca. Pescado, verduras, arroces, todo muy abundante, muy bueno. La gente se fija, sí, sí. Mother food. En principio empezamos haciendo kebab, pero le hemos ido dando la vuelta y dándole vueltas y vueltas. Salla de pulpo y asado de pulpo. Pues está en el poblado de Punta de Canegre. Estás comiendo a tres metros del agua. Fuimos el primer solete de Lorca. Toda la repostería la hacemos sin gluten, hecha a mano todos los días y aparte de eso hacemos desayunos súper elaborados con ovopos, asandesa, aguacates, salmón, todo lo que te puedas imaginar lo hacemos. Bueno, pues un reconocimiento a la base de la pirámide de la hostelería en España. Quien quiera consultar el listado completo de soletes, porque son muchísimos y no los podíamos mencionar todos, pues que entre en la web o en la aplicación de la guía Repsol y ahí están todos. Más de 700 novedades, no tenemos excusa para no ir a tapear rico y barato y bien este verano en cualquiera de esos establecimientos y tantos otros que tiene la lista de los soletes de Resol, ¿no? Es que viene fenomenal, porque allí donde estés, abres la aplicación, ves cuáles tienes cerca y ya está. Carlos Cano, muchísimas gracias una vez más por haberte pasado hoy por Código de Barras. Un placer, hasta luego. Hasta ahora. Código de Barras. El consumo en la SER. Nos vamos ya. En la producción esta semana ha estado Miguel Ángel Pérez, en la técnica José María Sendra y en el diseño sonoro Marcos Granado. Ya saben que pueden recuperar este y el resto de los episodios del programa en SER Podcast y que pueden seguirnos en las principales plataformas de audio buscándonos como Código de Barras. Nos volvemos a escuchar el próximo domingo. Hasta entonces, como siempre, feliz semana y recuerden, consuman con cabeza. Fernando Bayo. Everybody's doing a brand new dance now. Come on baby, do the locomotion. I know you're gonna like it if you give it a chance now. Come on baby, do the locomotion. On a tous dans le cœur le ticket pour Liverpool, sorti de scène l'hélicoptère pour échapper à la foule. Excuse-lui, soeur, mais j'entends plus Big Ben qui sonne. Des scarabées et bourdonnes, c'est la folie à London. Un truc qui me donne encore au cœur et au cœur. It's been a hard day's night. And I've been working out of the door. It's been a hard day's night. Yeah, yeah, yeah. Yeah. À quoi ça va me servir d'aller me faire couper les tifs ? Est-ce que ma vie sera mieux ? Une fois j'aurai mon certif. Et t'y a rigolé devant ma boule à zéro. Je lui dis si ça n'était pas. T'as qu'à te plaindre au direlo. Et je me suis fait virer. Et je me suis fait virer. Et les Beach Boys chantaient. Et les Beach Boys chantaient. Un truc qui me donne encore au cœur et au cœur. Ça me fait round, round, get around. I get around. Get around, round, round. I get around, get around. On a tous dans le cœur les vacances à Saint-Malo. Au camping des flots bleus, j'me traîne des tonnes de cafards. Ça me fait passer à l'œuf, tout ça t'est délicitard. Et Saint-Malo dormait. Ça me fait rire. Et les radios chantaient. Et les radios chantaient. Un truc qui me donne encore au cœur et au cœur. Glorie à. 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 Gloria 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 Santiago, Gloria Gloria Todos juntos Gloria 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 A un café de ma banlieue, t'as vu la banda Jimmy Ça frime pas mal, ça roule autour du baby Le pauvre Jimmy se fait piquer, j'étais scarcée dingue Avec un single distance, caché sous ses fringues Et les loulous rouleurs Et les cailloux chantaient Un truc qui me donne encore encore I can't get no I can't get no I can't get no Hey 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 ¡Gracias! 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 Cadena C La Radio